hola que tal amigos como están les habla videovisio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío despliega paquetes con comida de gato cerca de la base de la oi y antes de comenzar te recomiendo que te suscribas al canal si aún no lo estás y además apoyarías demasiado utilizando el código videovisio en medio y en la tienda de forma y amigos para completar este desafío debemos interactuar con dos paquetes de comida de gato así que por aquí simplemente te dejaré las ubicaciones donde podrás encontrarlos aquí tenemos el primer paquete así que llegamos por aquí y justo entre esta casita y esta piedra encontraremos este primer paquete y para encontrar el segundo nos venimos caminando por aquí y justo en este lugar encontraremos el segundo sin embargo tenemos tres paquetes así que en este mapa te dejo las tres ubicaciones donde las podrás encontrar así que al interactuar con sólo dos estaremos completando este desafío y recibiendo 30 mil puntos de experiencia suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código videovisio y en medio y en la tienda de fornet nos vemos en el próximo vídeo adiós